Hola, ¿sabes lo que es el anisakis? Aunque el nombre suena a un personaje de cómic japonés o a marca de licor de anís, se trata en realidad de un parásito marino. Es un gusanito cilíndrico y finito que es pariente de esas lombrices que tienen a veces los niños. ¿Y a nosotros por qué nos importa el anisakis? Pues porque si comemos pescado o calamares crudos o poco hechos, nos podemos comer el parásito sin querer y ponernos enfermos. Para entenderlo mejor vamos a ver cómo es su ciclo de vida y cómo llega a nosotros por error. La aventura comienza con un minúsculo huevo de anisakis flotando en el mar. Del huevo sale una larva. A la larva se la merienda un pequeño crustáceo. El crustáceo con la larva de anisakis dentro termina a su vez de merienda de un pez o de un calamar. En este caso se lo está zampando un boquerón. De momento la larva está feliz. Todo va según su maléfico plan. Mientras está en el pez está acurrucada en una capsulita y apenas come. Espera a ver quién será su próximo hogar. Y efectivamente al boquerón se lo come un pez más grande, por ejemplo una merluza. La larva del anisakis ha cambiado de pez pero ahí sigue enroscada esperando porque su príncipe azul no es ningún pez sino algo más calentito, un mamífero marino, en concreto un delfín. Y finalmente bingo a la merluza se la come un delfín. En el estómago del delfín es donde por fin la larva se convierte en gusano adulto y busca pareja. Vaya lugar tan romántico, ¿no? Rodeado de restos de pescado semidigerido. Pero bueno, ahí se aparea y la hembra pone un montón de huevos. Cuando el delfín hace sus necesidades, los huevos salen al agua y el ciclo comienza de nuevo. Enhorabuena anisakis, lo has conseguido. Pero ojo, no siempre les va tan bien a estos parásitos. Puede pasar, por ejemplo, que acaben dentro de un pez grande como este pez espada y a este no se lo va a comer ningún delfín, no se atrevería. Con lo cual la larva no se podrá reproducir porque solo lo puede hacer en un mamífero marino como el delfín y acabará muriéndose la larva. También le puede pasar otra desgracia y es que, por ejemplo, nuestro querido boquerón termine en vinagre y nos lo comamos. Es una desgracia para el anisakis porque nosotros, a pesar de ser mamíferos, somos suficientemente diferentes de los delfines que, al cabo de unas semanas, el anisakis se muere. Y es una desgracia para la persona que se lo come porque produce intensos dolores de tripa y náuseas y náuseas y a veces puede causar una reacción alérgica peligrosa. Y un dato curioso. Si termina dentro de un atún, el anisakis se hace un lío. Como los atunes tienen la capacidad de elevar su temperatura corporal, la larva piensa, oh, que bien, estoy dentro de un delfín y entra en la fase adulta dispuesta a reproducirse. Pero la temperatura del atún no es estable, como la de los mamíferos, y en cuanto baja la temperatura, el anisakis se muere. ¡Hala! Ya sabéis cómo es el ciclo de vida del anisakis y cómo evitar ponernos enfermos. Es muy sencillo y os lo explicamos en un segundo vídeo. Anisakis 2, ¿cómo evitarlo? ¡Ahí nos vemos!